hola conmigos y conmigas aquí tenemos el libro de monor aquí tenemos el libro de monor y sería es interesante leer un rato para los que ya tenéis el libro pues es fácil poneros en casa a cualquier momento pero en especial para los que no tienen el libro o por los que no tienen mucho tiempo para leerlo voy a leer un rato del libro de monor juntos si os parece bien vamos a leer el libro de monor juntos podríamos abrir como ya sabéis el libro de monor escrito por sergio manuel o manzano trata sobre la trampa del lenguaje porque nuestro programa lingüístico está tergiversado y está mal programado y aquí lo especifica y lo explica durante muchas páginas con miles de palabras que es muy intenso es muy fuerte todo lo que se relata aquí pero está muy bien explicado y se entiende muy bien por ejemplo podríamos abrir vamos a abrir por ejemplo al azar porque no lo he repasado antes páginas 173 bueno página 173 como antiguo vamos a leer y seguimos con los medios tecnológicos con sus corporaciones en productos hard y short donde prácticamente todos los inventos se han realizado en los garajes de las casas entre cuatro amiguetes tomando cerveza y un soldador en la mano como la con la televisión o los aparatos de computación en hard y también windows facebook twitter whatsapp en show donde en la actualidad nos encontramos con el cuasi control total sobre nuestra privacidad ya sólo queda ponernos una cámara dentro del váter para que vean si lo hacemos duro o blando todos los supuestos adelantos tecnológicos han sido en pro del incremento de productividad del ser humano y al mismo tiempo para incrementar el supracontrol sobre nosotros para que no nos escapemos del redil de la graco granja es increíble darse cuenta como por ejemplo visionar imágenes en 3d a través de cualquier aparato tecnológico atenúa hasta anular por completo la capacidad del ser humano en creacionar cuánticamente a través de su intravisualización por medio de nuestra glándula pineal como el hecho de estar pegado a un screen digital sea telefónico televisión o pc es como si nos robara nuestra capacidad de imaginar y por tanto de visualizar por eso cuando somos chiquitines nuestra vida es más perfecta ya que nos encontramos más conectados con el campo etérico y con el campo cuántico teniendo mayor capacidad para interaccionar con nuestro supraconsciente y así poder manifestar realidades o creaciones que nos hacen sentir y vivir con mayor fluidez en esta vida y tener en cuenta también como a través de los aparatos domésticos nos van introduciendo frecuencias alfa y teta con información programante e interesada en el centro de nuestros receptores psicoemocionales de nuestro ser a través del wifi televisión radio ultrasonidos a través del heart frecuencias del aparato móvil incluso de las cables intentan por todos los medios mantenernos absortos en un mundo virtual pero no pasa nada mientras mantengamos nuestra conexión con nuestro centro emocional central que es nuestro chacra del corazón que capta la luz fotónica con todos los paquetes de datos genuinos y auténticos que provienen del exterior a modo de partícula y con nuestro centro conector cuántico que es nuestra glándula pineal que conecta con los estados de onda del universo siempre tendremos acceso a nuestra autosuficiencia y por tanto a nuestra verdadera libertad y ahora los llamados medias que continuamente nos van instruyendo y distrayendo de la realidad a través del cine televisión radio prensa libros de apariencia freerlander pero que han salido calentitos del horno del instituto Tavistock entre otros con el fin de aleccionarnos y programarnos para codificarnos e introducirnos hacia la dirección que el sistema quiere que tomemos en cada momento como las agencias de información internacional que filtran toda la información a nivel mundial que les interesa que sepamos y aquí no chista nadie se dice que no hay vida fuera del planeta pues no hay vida y luego nos muestran un buen documental para convencernos de que es así por otro lado nos enteramos que la agencia aeroespacial rusa está pensando en cómo aprovechar el agua que poseen los cometas intergalácticos que viajan a través del sistema solar compuestos por un 80% de hielo para bases lunares rusas y no pasa nada total que continuamente hay cometas que cruzan nuestro sistema solar con agua hasta los topes entonces es que fuera de esta bolita llamada gaia hay vida fiesta y jarana y no nos estamos enterando que por cierto donde captan los cometas esta agua es que se encuentra en suspensión en el espacio interestelar o hay formaciones gigantescas en forma de hielo que se van aumentando por partículas de vapor de agua en suspensión y entonces todos los planetoides reciben estas partículas de agua entonces hay agua y vida fuera de nuestro planeta o no la hay la estrategia de los medias para con nosotros no es negar la verdad y tampoco afirmarla sino soltar falsas verdades entonces el hombre pisó la luna si las imágenes que emitieron corresponde a un plato de televisión emulando la luna si nos han mostrado imágenes reales del hombre pisando la luna no estas agencias de información son los medios de propaganda del sistema porque nunca en toda la historia de la humanidad el ser humano ha estado tan informado y comunicado con la sociedad y al mismo tiempo tan desconectados emocionalmente entre nosotros mismos a través de todos los medios de comunicación disponibles han insertado nuestra codificación con el lenguaje y posteriormente conociendo las claves de nuestro lenguaje nos han manipulado y manejado a sus anchas guiando a la humanidad como verdaderos robots biológicos ya es hora de darnos cuenta del perverso juego y de tomar conciencia de ello todos los medios de comunicación manipulan y falsean la información según les viene en gana para mantenernos sometidos a este falso paradigma alimentando constantemente nuestros miedos, necesidades y conflictos eso sí, a nosotros los humanos nos marcan unas pautas claras de urbanidad para que seamos buenos mansos y así el sistema nos guía por sus trazadas sendas como corderitos y ahora nos encontramos con la justicia, la legislación y sus leyes como sabemos que el sistema está invertido o polarizado al revés pues el sistema redacta unas leyes bien estrictas y ferramente coherentes al mismo tiempo nosotros los dueños del sistema creamos unos puentes de acceso o atajos a través de la estratificación de la jerarquía social donde sólo dejamos pasar al que nos interese o suena lo de vender el alma al diablo eso sí, aquel que accede por el puente de acceso siempre se mantiene entrampado por los dueños del sistema y así los depredadores harán uso y disfrute del pelele de turno mientras le interese y en caso de que ya no le haga falta al sistema pues lo defenestran públicamente con toda impunidad o lo eliminan y hay que darse cuenta que es casi imposible conseguirlo a través de un camino largo, difícil y tortuoso sorteando un montón de trampas y lindando entre la legalidad y la ilegalidad es decir, en la alegalidad y en zigzag constante y si además llegamos a adquirir un estatus sin pasar por el beneplácito del sistema entonces seremos declarados objetivo a destruir los cuerpos de seguridad que en Sumeria y Acadia los llamaban los Gal y los Iyiy se encuentran estratificados desde la policía hasta la militarización y en su polaridad opuesta nos encontramos con la delincuencia hasta la supuesta mafia organizada que no existe como tal es una mentira el crimen organizado no existe nada puede estar organizado fuera del control del sistema de alguna manera tienen que gestionar el dinero y las propiedades que adquieren y por tanto tiene que pasar por las estructuras del sistema como sus bancos de ahorro y sus inversiones toda nuestra sociedad está monitoreada constantemente toda la sociedad está bajo una super vigilancia ¿toda? sí, toda toda la tecnología de vigilancia de alarmas y visualización conectada por teléfono o red sirve para vigilar pero también para que nos vigilen ya que el que intenta protegerse algo está aguardando a través de los smartphones estamos constantemente posicionados vía satélite nos monitorean la cámara de nuestro ordenador nos graban conversaciones a través del micrófono del ordenador también activan el micro del móvil a distancia aunque esté apagado y para nada decir que todas las conversaciones telefónicas de la red son grabadas sistemáticamente acceden a nuestro ordenador cuando les da la gana y a nuestro mail por supuesto incluyendo facebook, twitter y whatsapp detectan nuestro paso con el chip de nuestro dni por todos los arcos de vigilancia ocultos incluso en las autopistas haciéndolos siempre por nuestra seguridad pero se interceptan conversaciones en la que comentamos donde guardamos el dinero en nuestra casa pues de casualidad nos visitan una gente maravillosa a recoger nuestros ahorros guardados a recoger primero el sistema proporciona nuestra inseguridad facilitando que el crimen se organice posteriormente nos crea la necesidad de sentirnos seguros y posteriormente nos venden el remedio con medios de seguridad sean tecnológicos o humanos que lo que hace es incrementar el supracontrol sobre nosotros y por otro lado la militarización de la sociedad humana es una orden y no pensemos que el sistema draconiano vela por nosotros la gran mayoría de los conflictos militares en el mundo son sacrificios humanos casi todo el armamento está fabricado en los países occidentales industrializados el sistema de occidente es el responsable de todas estas matanzas en otros lugares del planeta que los cabreros de afganistán no tienen capacidad para armarse tecnológicamente por sí solos es toda una gran mentira me hace gracia ver a uno de los mayores enemigos enemigos del mundo civilizado la actual Corea del Norte con su gobernador Kim Jong Un del fin de China en casa de su si Kim Jong Un ha sido instruido intelectualmente en la escuela internacional de Berna tenemos que darnos cuenta que todo este juego geopolítico internacional es una gran mentira en mayo de 1940 el ejército alemán tenía su merced a las tropas anglo-francesas con 338 mil soldados aliados atrapados en Dunkerque los generales alemanes estaban esperando la orden para aplastarlos pero esa orden se retrasó tres días el cual permitió escapar a los soldados anglo-franceses facilitando con este hecho alargar la guerra unos años más hasta acabar perdiéndola y encima Hitler en vez de apropiarse de las fuerzas navales francesas pues las desguazó en pleno conflicto pudiendo haber barrido estratégicamente en la segunda guerra mundial bloqueando incluso el estrecho de Gibraltar y haciéndose dueño del mediterráneo entonces ¿en qué quedamos? pues lo que se busca en realidad como todas las guerras son sacrificios humanos para alimentarse etéricamente de nosotros es muy importante darnos cuenta de que estamos sometidos a un campo electromagnético gestionado por el sistema que es la luna invierten la polaridad magnética de este planeta con la ayuda de este instrumento que ejerce un supracontrol así consiguen invertir la coherencia una manera de ponerlo todo boca abajo en kinesología lo llamaríamos crear un swift como cuando prefijamos orden en el ordenador mediante las teclas control swift por lo tanto polarizan la tierra en negativo haciendo permanecer a nuestro planeta bloqueado en la incoherencia y esta situación nosotros la vemos dentro de la normalidad porque es lo único que conocemos desde que tenemos información ancestral nos faltan referencias de lo que es coherente y de lo que no lo es entonces si somos seres con conciencia elevada y con empatía emocional con el prójimo actuando desde nuestra coherencia interna en esta matriz electromagnética invertida y polarizada hace que nos encontremos boca abajo es decir invertidos en una aparente incoherencia cuando en realidad es la matriz que está invertida al revés porque el actuar en coherencia en un sistema incoherente nos hace seguir siendo incoherentes es como si multiplicamos menos uno como un sistema incoherente por más uno como actitud coherente siendo el resultado total la incoherencia por eso existe tanta confusión entre nosotros entonces cuanto más coherentes seamos internamente más en el fondo de este sistema aislados e incomprendidos nos encontraremos porque estamos nadando contra corriente por lo menos es un alivio darnos cuenta de que cuando sentimos la coherencia emocional psicoemocional timocional dentro de nosotros somos realmente los genuinos y auténticos seres humanos todas las normas que nos imponen son para entramparnos psicoemocionalmente a través del miedo y de la culpa generándonos una resistencia mental respecto al deseo y a lo que nos autoriza el sistema y cuanta más conciencia tenemos más nos fidelizamos y nos implicamos con el sistema creyendo en su buena ser y por tanto nos quedamos entrampados en este traco paradigma porque cuanto más sensibilizados estemos más empático emocionales somos con nuestros semejantes y nuestro entorno y por tanto más susceptibles somos de ser depredados por el sistema somos su mejor alimento por otro lado el psicópata que solo se rige por unos principios de mera subsistencia y por unos impulsos primarios con una sensibilidad emocional con el prójimo que se encuentra prácticamente anulada se salta a la torera todas las normas escalando y sorteando sin ningún problema todos los obstáculos simbólico emocionales que nos impone el sistema posicionándose en los escalafones más altos de la sociedad humana estos psicópatas ya que no se cuestiona nada y carece de sentimientos de culpabilidad que le generaría conflictos internos con su coherencia que es inexistente por lo tanto la sociedad humana psicópata rige domina y somete al resto de la humanidad conscienzada y sensibilizada siguiendo los dictados de sus jefes sionistas el sionismo guiado por los falsos dioses pleyadianos del Sion los cornudos dracones los queratas dracones bueno pues como veis podíamos seguir la inversión de las polaridades aquí con la luna como nos han invertido y bueno tenemos que repolarizarnos y seguir leyendo el libro de monos con brazos con brazos